La Lotería Nacional está presentando el gran sorteo especial número 235, que es alusivo al avión presidencial. Son 100 premios de 20 millones de pesos cada uno y va a ser el sorteo el próximo 15 de septiembre. Se están elaborando, ya se elaboraron seis millones de cachitos con un costo de 500 pesos cada uno y ahí está el reverso del billete, del billete donde está estipulando que son 20 millones, 100 premios de 20 millones, son seis millones de cachitos que se van a realizar en la Ciudad de México y está también, estamos informándoles que a partir del día de ayer se inició la distribución por toda la República Mexicana de estos cachitos alusivos al avión presidencial. Los números van a ser del siete ceros al cinco millones 999 mil y con un billete la gente puede ganar hasta 20 millones de pesos. En total se van a repartir dos mil millones de pesos y, como les reitero, ya iniciamos la venta, perdón, la distribución para la venta de estos cachitos de la lotería.